Que usted, a lo que me dice a mí, que a ver si usted le da un poquito más de aptitud a los delegados, por lo menos a los de participación ciudadana que tiene. Hazle un poquito más de aptitud y dame un poquito más de confianza y dame un poquito más que se pueda expresar cuando tiene reuniones con los vecinos. Porque se va a reunirse con los vecinos, se le hace la serie de problemas que tiene la barriada en la zona y cuando se carga media hora mando a los vecinos, la palabra que suelta es decir bueno sí, pero no tenemos dinero. Ese rodo ya no vale, a ver, hay que buscarse otro rodo. Porque ha decidido dar por el equipo de gobierno, cuatro, cinco, seis personas de participación ciudadana. Ha tenido usted dar, ha cambiado dar. El único que se ha quedado ahora frenado, Rafael Luzardo. Tiene un biberito de voto ahí en la colonia y usted está conservándolo ahí. Le voy a dar una noticia. Está empezando a salir cargazos negros en la colonia ahí. Porque hoy hay una reunión que me han llamado. No hay que ir a todos en la colonia que no están de acuerdo con usted. Para que lo sepáis al principio, eso es para que lo sepáis. Y quiero también decir, de nuevo, no sabe esto el pueblo, no sé si usted lo diga, pero sí, lo voy a decir. Lo voy a recorrer al pueblo de San Luisca. Ahora entra el tiempo de la torta no en elecciones. Ahora le he dado a usted un folio a los que tiene usted, alguno de los que tienen, se les fusilar los de empleo, que tenéis el tope, entre ustedes y sus socios de gobierno, tenéis casi el tope de su ciudad de empleo. Un atuntamiento que decir a ustedes que no tienen dinero. Le dais un folio, para que vaya recorriendo barrios de vecinos, para estudiar y para apuntar la suficiencia que tiene. O sea, yo mismo no. Eso nos lo ha reventado, ¿no? Nosotros lo ha reventado. Eso da para que lo vamos a escuchar mal. Que engañe a Bobo más grande, ¿no? Vamos en serio. Vamos a trabajar con el pueblo. Una asociación de vecinos, cuando viene usted a llamar a un delegado para reunirse con él, tiene que ser responsable. Hay que escucharlo. Y como resulta que no lo excusa, porque lo que le excusa es que le dice que no tiene dinero, se las mandan a usted. Estos son solicitudes de barrios de vecinos, ¿eh? A usted, señor alcalde, a usted y al señor Marín, a sus socios de gobierno. Y no lo han decidido. Ustedes no vienen a usar por la democracia. Si ustedes fueran a usar por la democracia, y ya están en el cuartel, como había un buzo ciudadano, pegando ese palo por la democracia, ustedes han respetado la democracia. Ustedes se han encontrado la democracia, es que no está, que no está, que está poniendo el bujero, que hay que arreglar, que hay que arreglar dos o tres, dos o tres sitios que hayan ido a la entrada, que cualquier día se va a matar a una persona allí. Esto lo tiene que hacer ustedes, porque esto es de parcela de gente que no está bien ni si el solo nombre. Y no hay que hacerlo. Y no lo hacéis. De una serie de cosas. Uno que quiere también que le ponga un trozo de altartarillado, que hay una serie de casas en la misma calle que no tienen altartarillado. A la gente que no la está en cuenta. Y resulta que esa criatura, los juegues que tienen que vela por el pueblo, vela por la zona y vela por las cosas, ustedes no van a tenerlo. Qué mala leche, ¿no? Qué mala leche. Qué mal comportamiento, ¿no? Qué mal comportamiento. Pero sí, cogeis, señor Marín, le voy a referir a usted también, qué daño le hace usted el pueblo a cada vez que levanta la mano en este pleco. A usted a los ciudadanos le hace un daño, no, está privatizando casi toda la ciudad. ¿Se acuerda que usted aprobó con su alcaldesa y su alcaldesa la privatización del agua, el agua potable, que es de los ciudadanos, la privatizó usted, señor Marín, el agua, el agua, donde la empresa que no le va a irseguimiento ninguno le ha robado al pueblo un millón de euros, que coste nada. y está pagando el dinero con limón. Gracias a usted, señor Marín, que le va a autor de ahí. Usted le va a autor de ahí para conquistar ese título. Usted le va a autor el pleno para privatizar la piscina. Usted le va a autor a la mano en el pleno para privatizar el tanatorio. Y usted lo que decía, la que le va a autor a la plaza para que le deje con él también. La plaza le hace a usted a una persona para que no se pueda bañar un saludo que hay. Esto es usted, señor Marín. ¿Qué cree usted que le va de roncita por el pueblo? No. Usted no sabe como primer punto alcalde ni los términos que tiene San Duca. Usted no sabe los términos porque usted lo sabe desde arriba. Usted le pone los apagitos al salón y no se remanca para evitarse del saludo. La calidad del pueblo es de San Duca. La que tiene cogen la de San Duca. Todos esos sitios son de San Duca. Usted no lo ve a ninguno. Ninguno. Y si va, va a un delegado y va engañando a la gente. Engañando al pueblo. Una persona que no ha tenido la selección del vecino. Lo he tenido en la selección del vecino de toda esa persona. Arrasaín Fao. No se veía y lo tenemos a hablar de delegado de participación ciudadana. No valía la selección del vecino. Pues el pergobio es que lo apagamos porque estoy cargando con el primer saludo. ¿Sabes? Y por lo tanto ha sido responsable también de la barriada de la cantina de una asociación y es el menos indicado para cuando hay que un vecino tres saludo y no excusado. Que fue indaventable y vergonzoso. La última reunión que mantuve con él fue espontánea. Que me coge por el equipo de alentamiento con un grupo de comerciantes y tenía a dos personas en la tía sentada apoderada allí para engañar a los representantes que son los vecinales que son las personas que no se atribuyen donde iban en el terreno y a los comerciantes para decirles que iban los comerciantes a decirles que ellos pagaban sus derechos y merecían que la barriada suya que es la jesilla para que ustedes lo sepan la jesilla el mulerado la jesilla que estaba de garrapata y la gente no iba ni allí decían los comerciantes y que ellos pagaban sus impuestos ¿no sabe usted lo que tenían lo usado con su gente que tenía allí que en esa zona no había agua y por debajo de la jesilla pasó un río que lo sabe todo el pueblo el engaño del cío mentira eso no se puede decir a la gente una persona que ha sido responsable en la aserción del cío y responsable en la barriada suya de la cantina de agosto eso no se puede decir y usted señor alcalde es el máximo responsable ahora pues le digo porque está ahora mismo el máximo responsable es de que ocurra eso usted tiene que remancarse el pantalón y coger en los sitios del pueblo de Sanlúcar y visitar el pueblo y saber dónde están los problemas usted no puede estar todos los días con los zapatos de sarol y que está aquí en su urna de crista metido es decir saber los problemas que hay en Sanlúcar y lo que acaba de decir ahora mismo ha metido un embuste con un caño que se acerca la carretera del puerto que no se podía pasar los postes en la gasolinera no se podía pasar la gasolinera avión pedatele agua y estructuró la carretera porque hay dos puentes partidos y creo que es el foco a ver si he mentido lo que digo y yo aquí no traigo nada escrito papeles lo traigo en mente porque son cosas vivencias las que he vivido llevo hace muchos años llevo desde el 93 y ahora en el movimiento vecinal no hace dos días y a mí el que me quiera engañar el terreno ese la tiene un poco dura aquí no cambia más mentira y tengo para llevarme 17 pero hablando de los problemas desde el 2007 que está antes vamos para llevarme tres días más de todos los problemas no ha mejorado a ver ha ido empeorando 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 los ciudadanos saben que le cuesta el agua a los sarroguenios casi no ha quedado el agua de los ciudadanos la culpa la tenían ustedes por darle una utilización al agua como no se la miraba me acuerdo cuando Antonio me enseñó los papeles mira lo que están haciendo para garantizar el agua me acuerdo de los parámetros actuales todos los años y ahí está y lo digo porque sabe y porque es el único consejero que hay aquí de los más viejos que hay y ha estado terminando bien todos los años le damos un repaso una carretera del puerto que tenemos los dos laterales con cabujeros que caben un trato se le damos un repaso con su ardero y arreglando un poco para que pudiera pasar la gente andando y ahora más con el centro de comercio que tenemos aquí desde el 2007 ustedes no me tocó para nada para nada ustedes siguen hay que pasar por 10 para engañar para eso lo que he llegado por eso los vecinos estáis aburriéndonos a los ciudadanos aburriéndonos de verdad es lamentable de tema creo que si ustedes cogieran y se fuera de este ayuntamiento creo que daría un fuego un gran desafío pero ustedes lo que miráis es un fuego tenéis una televisión que dice que dé dinero y tenéis una televisión que cuesta hacer un cuarto de millón de euros para los autores para usted tener un periódico que cuesta 55 mil euros para usted para salir usted y el señor Marín primera página como los series del pueblo 100 dineros aquí no hace falta series aquí hace falta trabajadores y gente que viene por el pueblo de salud los series los dejamos para los americanos que son los que hacen las películas de común y no me creo tener mucho más porque de verdad pero tengo más y si puede tener más tiempo vestido pero le voy a decir otra cosa voy a participar en más tres y es más cinco ya que tenéis comprado la televisión y no dejad ni los vestidos los televisivos si a todos los que ha hecho la televisión hice y yo no he avisado a vestido ninguno para que yo venga aquí para que te lo sepas yo no he avisado ni un vestido para que venga yo no he avisado al lado de la Junta de Directiva mientras que venga con el carmenillo a vestido ninguno yo no quiero apuntar con timón y quiero pagar ustedes quieren pagar yo no quiero pagar ustedes quieren pagar yo no quiero pagar yo no quiero pagar yo quiero dejar eso que es lo importante de la persona y trabajar para sus perros y tener a la gente contenta y buscarle solución al problema sino que tiene los récord de salud de pagar de jamping de todo el récord y como ustedes lo ven para los pasos en el próximo nos apretemos la vela vamos a tener que coger y perder todo el saldo porque hay un irresponsable muchas gracias muchas gracias